Continuamos con más información en esta mañana de la radio, como cada uno de los rubros que aún no están pudiendo trabajar, que no están pudiendo realizar actividades, el fútbol también está buscando la vuelta del campeonato de primera división y hubo una reunión entre clubes para empezar a definir de qué manera reclamar o buscar el regreso de esta actividad. Vamos a hablar con uno de los presidentes que estuvo presente, el presidente del club Calaveras, Gustavo Kribelli. Gustavo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, ¿cómo te va? Buenos días a ustedes y gracias por la nota. Sí, te cuento un poquito por arriba. Bueno, primero, a ver, después de ver la tapa de diario y otras cosas, poner el tilde de autoconvocado me parecía mucho, ¿viste? Fue simplemente sacar dudas. Porque, a ver, en la última reunión, por ahí yo no estuve, algún otro chico no estuvo, entonces queríamos tener una certeza realmente de lo que era antes de la reunión del 15, que es la reunión que se iba a hacer para definir ya la liga. En principio, lo que más se habló anoche fue el tema de las inferiores, porque yo creo que va a ser el puntapié inicial para el futuro. Así que, bueno, lo principalmente que se habló fue de inferiores. Inferiores fue, para darle el puntapié inicial, tenemos entendido que van a dejar entrar algunos papás, así que, bueno, y la municipalidad se va a hacer cargo. Queríamos aclarar todas esas dudas, lo que yo te estoy contando, son todas las dudas que teníamos anoche, que para decir, bueno, a ver, ¿largamos o no largamos? Porque, bueno, algunos clubes ya arrancamos a entrenar y ese es el tema, esa era la duda que teníamos. Entonces, bueno, desde el municipio nos dieron el apoyo con el tema de los costos arbitrales, y así que, bueno, ahí tenés un peso encima, porque no tenés policía, con los chiquitos se puede hacer. Así que el inferior estaría participando la mayoría. Con respecto al fútbol femenino, tenemos que empezar a entender que las órdenes, las reglamentaciones vienen de provincia y del lado de la Previde, porque inclusive hasta el fin de semana no fueron inspeccionados en la cancha, gente de la Previde, que puede ser otra traba. Así que yo creo que viene más por ese lado, ¿viste? Entonces uno trató de llevar la reunión, de conformar las dudas que teníamos, porque sinceramente viste que esto va cambiando día a día. La idea era sentarse, armar algo, para ver si estaba todo bien lo que decíamos o qué, y sacarnos las dudas, porque no sabíamos si seguía esto sin público, cómo venía la mano, de dónde venía. Bueno, la realidad es que viene de la Previde, habrá que acatar las órdenes. Hoy por hoy es un fútbol sin público. Estamos hablando de la fútbol de primera reserva y el fútbol femenino. Hoy por hoy no estaría autorizado, es lo que nos sacaron las dudas de la noche, que era lo que muchos teníamos las dudas. La Previde se ha puesto muy firme con eso, inclusive en Áfago B, que los partidos siguen siendo sin público. Así que bueno, esas eran las dudas principales. Así que lo que se va a hacer en principio ahora es el día 15 de marzo, es ver con qué inferiores nos juntamos, que posiblemente algunas categorías se fusionen, cosa de que tengamos oportunidad los LL, porque algunos LL quedaron allá afuera, porque ya son más grandecitos. Entonces tratar de fusionarlo, porque perdieron un año. Reorganizar eso, el fútbol femenino, a ver quién participaría sin público. Y en principio a hoy, a hoy, es a ver quién participa en una primera sin público. Esa sería la realidad. Porque hoy las dudas que teníamos eran esas. Si el público puede volver, si no, y bueno, no, al parecer no. Así que bueno, pero esto va cambiando. Tenemos fe que dentro de 10 días, diga, AFA presentó un protocolo para que el 30% estén a editar a las canchas. Y bueno, ahí cambiará de vuelta el tema. Esto va cambiando día a día y no lo podés manejar y no lo podés saber. Así que bueno, esa fue el eje de la reunión. No hubo más nada realmente. Nada más que eso. Bueno, tal vez se malinterpretó el motivo, o se malintencionó el motivo de la reunión. Digo, es más una reunión informativa y de ver quiénes se animan a apostar por seguir jugando más allá de la ganancia o el manejo económico que pueda llegar a tener la actividad. Exactamente. Esa fue el eje de la reunión. Sacar dudas. Yo en las dos reuniones anteriores yo no estuve. Yo mandé a alguien. Pero bueno, siempre quedan cosas en el medio. Y bueno, qué sé yo, por ahí tenés alguna la expresión de los técnicos. Che, íbamos a jugar y no vamos a jugar. Entonces te pones en una ansiedad que no la sabes manejar. Y a veces eso es lo que pasa. Así que anoche fue lo que fue, es aclarar todas las dudas. Sabemos que las restricciones vienen de la Previde. Es así, ya te digo, el viernes. El viernes estuvo la policía en la cancha. Estuvo inspeccionando alambrado, lo que nunca había pasado. Bueno, pasó. Y está pasando. Así que esperemos que dentro de 10 días, qué sé yo, afabilite, no sé, el 30% de la gente para poder cubrir los gastos. Y después que cada club diga, che, yo puedo entrar, yo no, o yo sí o yo no. Esa es la idea. Así que tendremos que esperar hasta el día 15 de ver cómo sigue esta situación. Esperemos que siga bien. Bueno, lo venimos hablando, pero con todas las actividades. ¿Es una necesidad volver de alguna manera? Sí, sí, sí. Ya es, viste, es muy difícil de llevar, viste. El patín creo que también había preguntado algunas noticias porque están trabajando en los playones. Nosotros tenemos patín y también están los chicos desesperados, viste. Uno entiende la situación y se entiende todo. Pero bueno, estamos realmente sin poder generar nada. El que no haya fútbol y el que no haya actividades te lleva. El que no haya actividades no podés cobrar nada. El que no haya fútbol no podés pedir una propaganda, no podés, qué sé yo, el que te dona un bidón de agua, el que te dona, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Y todo suma en los clubes como los nuestros. Y no podés hacer nada, viste. Esa es la realidad. Así que estamos en la desesperación también de ver qué se puede hacer, viste. Es una incertidumbre. Si bien estamos bien, no se debe nada, pero uno necesita generar para servir, viste. Esa es la realidad. Sí, hay un mantenimiento fijo que hay que afrontar sí o sí. Sí, hay un mantenimiento fijo, la luz, la limpieza. En la cancha nosotros mantuvimos todo el año un pungas y hay un cortadito el pasto. Pero hay que cortarlo. Cada corto son mil pesos. Ni hablemos de marcar una cancha, de poner redes, de poner cosas. Es realmente complicado, es complicado. Pero bueno, esperemos que se pueda solucionar. Y ya te digo que dentro de 15 días, cuando sea la reunión, 13 exactamente, el día 15, ya nos sentemos y estén las cosas de otra manera. Entonces ahí podamos encarar las cosas de otra manera. Hoy por hoy sin público es difícil, es difícil. Gustavo, ¿cuál es justamente la postura de los clubes que participaron en este encuentro? ¿Hay posibilidades de hacer algo? ¿Hasta tanto se habilite la actividad un poco más normal? Y ganas hay. Ganas siempre hay, claro. Yo te digo que 100% de los chicos que tuvimos anoche teníamos ganas, hay. Pero bueno, cada uno se sentará con... Por eso, anoche se sacaron las dudas. Ahora, tenemos que ir a los clubes, sentarnos con nuestra gente y decir, che, muchachos, miren, el día 15 posiblemente siga esto sin público. ¿Qué hacemos? Entramos, no entramos, jugámos, no jugámos. Y ahí que cada club va a decidir, y yo creo que el día 15 se irá a definir, a ver qué es lo que va a pasar con el fútbol. Esa es la realidad. Esa es la realidad, eso es lo concreto. Entonces, anoche se sacaron todas las dudas que había, se sacaron. Bueno, ahora dependerá de todos nosotros, de todos los clubes, a ver qué es lo que podemos hacer. Si esta realidad sigue, ¿no es cierto? Claro. Esto ya te digo, esto va cambiando. Dentro de 10 días, AFA autoriza, el municipio autoriza, y bueno, ahí hablaré de otra manera. Pero bueno, ganas hay, ya te digo, ganas hay. Por lo pronto ya han empezado a entrenar, así que... Bien, bueno. Están como locos. Ojalá pronto todo pueda volver. Sabemos que no a la normalidad a la que estábamos acostumbrados, por lo menos por ahora, pero sí con la posibilidad de hacer cosas, de seguir trabajando, de seguir teniendo las actividades a las que estamos acostumbrados. No digo un estadio completo, con toda la gente, porque encima la gente va a estar desesperada por ver el fútbol y va a querer ir a la cancha a ver cualquier partido. Pero bueno, qué sé yo, ojalá se pueda, de la Previde, se pongan un poquito la mano en el corazón por los clubes de la provincia, que realmente no tenemos las estructuras que tienen en otros lados, que la policía me decía que pedían las mismas cosas, que pedían en una cancha de River o de Boca, realmente. Claro. Y todo esto es para nuestro fútbol, ¿viste? Y hoy por hoy, si te ponen esas presiones, es imposible jugar, sino tener las estructuras realmente acomodadas ni hechas como para jugar. Así que esa es la realidad que estamos viviendo. Esperemos que todo se solucione pronto, ¿viste? Por el bien de todos, esa es la realidad. Bien, no era una conspiración, era una reunión informativa. No, 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 que nadie la tome de esa manera, contra nadie, porque no hubo absolutamente nada de eso. Ya te digo, el tema era que yo hablando con otro chico, teníamos muchas dudas. O sea, che, pero cómo se podrá, se puede con público, qué era lo que pasó el otro día, qué no pasó, se había hablado muy por arriba las inferiores, se terminó de cerrar el tema inferiores, vamos a terminar de cerrarlo el 15 también, el fútbol femenino lo mismo, así que, por eso, fue anoche, fue sacarnos todas las dudas, ya las sacamos las dudas. Bueno, ahora tenemos que esperar hasta el 15, lo tenemos otra. Gustavo, ojalá haya novedades antes de esa fecha, te agradecemos muchísimo por estos minutos y como siempre quedamos a disposición. No, gracias, así que bueno, esperemos hasta el 15 y a ver qué es lo que va a pasar. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gustavo Crivelli, presidente del Club Calaveras, aclarando un poco la situación, una reunión informativa entre los clubes que por ahí tenían algunas dudas respecto de cómo se vuelve a la actividad. En inferiores, que ya está confirmado, y cuáles son las condiciones para empezar a trabajar con el fútbol femenino o primera división. Hay mucha expectativa, hay muchas ganas de volver, pero claro, la cuestión económica juega un rol fundamental, como siempre en este tipo de situaciones. Hay que esperar para ver qué es lo que se decide. La próxima reunión de la Liga completa será el 15 de marzo.